En México el cantante Ariel Camacho de tan solo 22 años Y aunque pasen los años, tu recuerdo vive entre nosotros Ahí te va hasta el cielo y puro Ariel Camacho Retumbó la banda, sonaron guitarras, me doliaste el alma La gente lloraba pues se fue el artista que los alegraba Cámaras grababan y el dolor sincero se desparramaba Grupos desfilaban al pie de su tumba, todos le cantaban Alcanzó la fama, superó sus sueños y llegó a la cima La factura es cara, yo creo que el chavalo no la merecía Nació pa' leyenda y con el destino ya venía la historia A su raya marcada, de carácter recio y leves arrebatosa Si navegaba, no se pongan tristes les dijo el Ariel Ya me tocaba